Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de Noticias de Voces en Libertad Gracias por estarnos acompañando y le invitamos a que continúe con nuestra información en nuestra plataforma www.vocesenlibertad.com Y también síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube Gracias siempre por estar informándose con Voces en Libertad Hoy les acompaña Lester Arcia, jueves 25 de junio de 2020 De inmediato damos inicio con nuestras informaciones Luego de haberse visto involucrado en divisionismo Varios miembros de la coalición nacional firmaron esta mañana los estatutos que rigen la continuidad de esta organización opositora Para hacerle frente al régimen de Daniel Ortega en unos futuros comicios electorales Veamos la ampliación de esta noticia Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial Hemos visto a lo largo de estas casi dos horas de programación Interruptida acerca de este día histórico para Nicaragua Donde siete organizaciones han firmado los estatutos de la gran coalición nacional Fueron siete organizaciones políticas, sociales y civiles quienes dijeron sí a Nicaragua Y quienes esta mañana prácticamente se han comprometido con el pueblo de Nicaragua En demandar justicia y democracia en nuestra Nicaragua Pero sobre todo se han comprometido con seguir gestionando y seguir uniendo esfuerzos Para la liberación de los presos políticos de nuestro país Para hacerle justicia directamente a las madres de Abril A todos esos seres queridos que partieron aburriendo de su familia A un hijo, a un padre, a un hermano durante las protestas de Abril del 2018 Que fueron asesinados prácticamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Durante las operaciones limpiezas y también durante los planes de hostigamiento y asedio y persecución También se han comprometido con todas las personas que están en el exilio Acá en Costa Rica, en Panamá, en España, en Estados Unidos, en El Salvador Donde haya un nicaragüense que se ha exiliado Nuestros aliados de Nicaragua actual prepararon este reporte Donde exponen que nicaragüenses que están varados en alta mar Exigen al régimen Ortega Murillo que se les permita ingresar al país Porque temen que sus familiares estén contagiados por el coronavirus Y ellos también temen por sus vidas Veamos el reporte Somos un grupo de 156 nicaragüenses Que estamos aquí varados frente a la isla de parteros Queriendo regresar a nuestra patria Por favor, canciller de Nicaragua Le pedimos a usted, al presidente y a la vicepresidenta compañera Rosario Murillo Que por favor nos ayude Que ya el gobierno nos había pedido unas pruebas Que ya la compañía hizo Y gracias a Dios todos salimos negativos ¿Verdad? Lo que ahora les pedimos es que por favor nos ayude a regresar Ya van a cumplir cuatro meses sin trabajo Queremos regresar a nuestra familia Tenemos hijos en casa Por favor, se ponen la mano en la conciencia Por favor, vicepresidenta Ya que aquí todos los compañeros y compañeras Somos unos trabajadores Que ya tenemos meses de estar aquí A bordo del barco de Royal Caribbean Que si por favor puede ayudarnos, por favor Estamos esperando esa respuesta desde hace rato Ya que nos venían desde el mayo Que supuestamente teníamos que regresar Cancelaron los vuelos Después hicieron Después el gobierno nos pidió Y pidió a la compañía Que nos hiciéramos las pruebas de COVID Y las pruebas fueron La compañía cumplió con los requisitos Y gracias a Dios todos salimos negativos Y el día que teníamos que viajar Fue cancelado el vuelo Charlie Por favor, vicepresidenta Por favor nos puede escuchar Y a oír esta petición que le pedimos El diplomático estadounidense Michael Kozak afirma Que está trabajando directamente con la OEA Para resolver el problema De la crisis nicaragüense Veamos el reporte y más detalles Con Nicaragua Investiga Michael Kozak, secretario adjunto Para asuntos del hemisferio occidental De Estados Unidos Publicó un tuit en el que asegura Que su país trabaja en coordinación Con la organización de estados americanos A fin de resolver la crisis en Nicaragua A través de reformas electorales Y elecciones libres y justas En 2021 Kozak también advirtió Que el régimen de Ortega Debe dejar de reprimir a sus ciudadanos Restaurar la democracia Y cumplir con sus compromisos internacionales Las declaraciones de Kozak Se refuerzan con el llamado Que hizo esta mañana Luis Almagro De iniciar el proceso de aplicación Del artículo 21 De la Carta Interamericana contra Nicaragua Declarando alteración Al orden constitucional Las reformas electorales Son una demanda férrea De empresarios Y de la misma alianza cívica Sin embargo El gobierno de Ortega Se rehúsa a iniciar este proceso Incluso el pasado 27 de febrero El gobierno dejó vencer Un memorándum de entendimiento Que había firmado dos años atrás Con la OEA Para facilitar el acompañamiento Del organismo En los procesos de reforma electoral Así como en la observación De los comicios nacionales En 2021 El especialista en educación Cefas Asensio En una entrevista Con Boletín Ecológico Afirma que las estrategias Que está utilizando El régimen de Daniel Ortega En el sector educativo No son las adecuadas Para poder solventar La calidad de educación Y sobre todo Evitar el contagio del COVID En el sistema educativo actual Veamos el reporte Que nos ha preparado Boletín Ecológico En las guías de estudio Guías de estudio Que pues Dicen que son para los alumnos Pues Pero exactamente No se sabe Que fin tendrán ¿Cómo ve usted Esta situación? Ok Bueno Lo que hay que Recordar Es que en este momento Realmente No hay todavía Ni un decreto de cuarentena Ni tampoco Establecido Una oferta De modalidad educativa A distancia Lo que corresponde Digamos En una cuarentena Todos los países En el mundo Están acompañando Con modalidades De educación A distancia Sea en línea Sea televisión Y otras modalidades Según Las posibilidades Que tiene el país Aquí Estamos Todavía Pensando Como que si El calendario Escolar Es el que está Dándole la pauta Al ciclo De la pandemia Y Definitivamente Se está jugando Con fuego Porque estamos Exponiendo A la comunidad Educativa A un alto riesgo De contagio Y hablando De comunidad Educativa No me refiero Solo A los estudiantes Maestros De personal De personal Docente O personal Directivo De la escuela Sino también A su familia Recordemos Que los niños Niñas Jóvenes Adolescentes Son portadores Asintomáticos Y llevan Y llevan El virus A su familia Y es un alto riesgo Eso En primer lugar En segundo lugar La modalidad A distancia Es algo más Que entregar Guías programáticas Hay que recordar Ahorita Que la experiencia Que se está teniendo Con las guías programáticas Es que se recarga A los padres De familia ¿Verdad? Y los docentes En realidad Este Necesitan Jugar un papel Más activo En mi opinión En acompañar A los padres De familia Con algún tipo De orientación Pedagógica Y sobre todo El ministerio De educación Que tiene una red De consejería Escolar O sea Maestro Desde el punto De vista Psicopedagógico Que deberían estar Jugando un papel En este momento Para acompañar A los padres De familia Para ayudarle A crear El ambiente De aprendizaje Motivado Porque los padres Y madres No están preparados Pedagógicamente Gracias por continuarse Informando con el noticiero Voces en Libertad En esta ocasión Nos trasladamos Hasta el occidente Del país Con Radio Darío Quienes explican El porqué De las sanciones A algunos funcionarios Del régimen De Daniel Ortega Por parte De Suiza Veamos Las presiones Internacionales Se contra el gobierno De Daniel Ortega Siguen en ascenso Luego de que El miércoles El gobierno De Suiza Se sumara A la Unión Europea Para imponer Sanciones A Nicaragua Alegan Las continuas Violaciones A derechos humanos La democracia Y el Estado de Derecho En la nación Centroamericana El Consejo El Consejo Federal De Suiza Impuso sanciones Financieras Y de viaje A seis funcionarios Nicaragüenses Otra presión Sobre el gobierno De Daniel Ortega Que se une a sanciones De Estados Unidos Y al reciente llamado Del secretario general De la Organización De Estados Americanos Luis Almagro Para que el organismo Declare que existe Una alteración Del orden Constitucional En el país El ex canciller Nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa Valoró el impacto De las sanciones Del Consejo Federal Del gobierno De Suiza A Nicaragua En una entrevista Que ofreció A Radio Darío Suiza No es miembro Oficial De la Unión Europea Entonces Ellos lo que han hecho Esencialmente Es hacer propio La medida Las sanciones Que ya aprobó La Unión Europea Pero muchos De ellos De los que están En la Argolla Si tienen interés En visitar A los países Del viejo continente Y a lo mejor Tienen algunos De ellos activos Sobre todo En países Como Suiza Que como vos sabes Tienen Un sistema financiero Que es considerado Entre los más Importantes Del mundo Y en donde Existen muchas cuentas De números Francisco Los sancionados Por Suiza Alcanzan A la ex ministra De salud Sonia Castro Néstor Moncada Lau Asesor en Seguridad Y a los comisionados Generales Francisco Díaz Ramón Avellán Luis Pérez Olivas Y Justo Pastor Urbina Suiza llamó al gobierno A respetar Y cumplir Los acuerdos Firmados En marzo Del año 2019 Con la oposición Y que se realice Una verdadera Reforma electoral En vista De sus 40 años De compromiso Con el desarrollo De Nicaragua Suiza está lista Para apoyar Los esfuerzos Encaminados A una solución Pacífica Del conflicto Sociopolítico Exponde la nota Que informa De dichas sanciones Que entraron en vigor De Radio Darío Para Voces en Libertad Les informó Francisco Torres Tapia En el siguiente reporte De 100% Noticias Se contabiliza Que existen 72 personas Que han fallecido Del personal de salud Nicaragüense Veamos la ampliación En este reporte Hasta el 17 de junio El Observatorio Nacional Ha reportado 614 trabajadores Del área de la salud Con sintomatología Asociada O presuntiva De COVID-19 De todos los departamentos Y de todas las regiones Del país Es decir Nuestro territorio Está totalmente cubierto Ahora Por la pandemia Han fallecido 72 trabajadores Del sistema sanitario De Nicaragua Los cuales El 60% De ellos Son Médicos El 16% De estos Son Del área De enfermería Y el 24% Son Personal de apoyo Muy importante En los hospitales Uno De cada 10 casos Verificados Como sospechosos Corresponden Al personal de salud De estos 6 de cada De cada 10 casos Sospechosos Por COVID En el personal de salud Pertenece O está Dentro del grupo De los médicos ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué medidas Debemos de tomar? Seguiremos insistiendo Nosotros Y seguiremos exigiendo De que la prevención Y la protección De nuestro personal Es lo más importante Mantener siempre A mano Todo el equipo De protección Es fundamental Fundamental Para lograr Que ese contagio Cada vez sea menor Mantener siempre A mano Su mascarilla Su protección De ojos Su protección Para la cara Es indispensable Para que nosotros Podamos Garantizar Que nuestra fuerza Laboral En el área De la salud Sea eficiente Y sea lo suficientemente Necesaria En cantidad Y calidad Para poder Ayudar Al pueblo De Nicaragua De esta forma Hemos llegado Al final del noticiero Voces en Libertad Siempre agradeciéndoles A ustedes Por la fidelidad Les invitamos A que continúe Informándose A través De nuestro sitio Web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De Nicaragua Recuerden tomar Las medidas pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas El uso De mascarillas Lavado constante De manos Y distanciamiento Social Visite nuestras Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en nuestro Canal de YouTube Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso Y sin justicia